¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a realizar este abrigo para damas. Les voy a enseñar el proceso de patronaje, también el proceso de armado. Para las personas que desean adquirir los moldes digitales que vienen ocho tallas a un solo precio para cualquier emprendimiento o ya sea para uso personal, abajo les dejaré un enlace para que les lleve directamente a la tienda Hotmart. También dejaré un enlace abajo en el primer comentario. Este proceso es para aquellas personas que deseen realizar los moldes. Para esto usaremos nuestro trazo básico delantero y posterior sin pinza. Este molde no tiene holgura así que vamos a agregar para la holgura. Para esto a partir del costado debemos salir 3 centímetros, 3 a 3.5. bajamos 3 centímetros para dar amplitud en la sisa. Por aquí por la cintura también vamos a salir 3 centímetros. En la parte inferior debe ser 3.5 centímetros o sea 0.5 centímetros más que las medidas anteriores. Luego simplemente unimos estos puntos y por aquí por la cadera vamos a dar con una semicurva más o menos de esta manera. Este para que no quede tan en punta vamos a suavizar esta línea de la cintura. Por el escote vamos a abrir un poco más. Para esto vamos a entrar 0.5 centímetros y por aquí por la sisa de costado entramos 1 centímetro. Teniendo este punto vamos a formar nuestra sisa con ayuda de esta regla. Perfecto, ya tenemos nuestra nueva sisa y ya agregamos holgura a los costados. Por aquí por el escote vamos a bajar 1 centímetro para dar un poco más de profundidad a nuestro escote. Nos ayudamos de esta regla francesa para formar nuestro nuevo escote. Pasemos al largo de este abrigo. La medida para este es opcional, depende mucho del largo deseado para tu abrigo. En este caso nada más a partir de la cintura baje 27 centímetros. Prolongamos la línea de centro hasta el largo deseado. También vamos a escuadrar con esta medida de forma horizontal. Lo mismo haremos por aquí por el costado teniendo en cuenta estos 3 puntos 5 centímetros de costado. Simplemente escuadramos hacia abajo. Perfecto, aquí ya definimos el largo de nuestro abrigo. Para el corte de este abrigo a partir de costado vamos a medir unos 11 centímetros. En la parte inferior también a partir del costado entramos 11 centímetros. Esta medida vamos a escuadrar en forma recta hasta la cintura. Terminamos de unir con ayuda de una regla semicurva hasta los 11 centímetros en la sisa. Pues aquí ya tenemos la línea para el corte y pues aquí vamos a sacar dos piezas en el delantero que sería este la pieza número 1 y pieza número 2. Pasemos con la pieza posterior van a ser las mismas medidas que salimos por aquí por el costado 3 centímetros y bajamos 3 centímetros. En la cintura salimos 3 centímetros. Unimos estos nuevos puntos por aquí por la parte inferior. Recuerden que es 3.5 centímetros. Estas medidas que estamos agregando de holgura pueden variar incluso puede llegar hasta 4 o 4.5 centímetros. Suavizamos la línea de cintura. Por el hombro entramos un centímetro a partir de la sisa y por el escote 0.5 centímetros. Si se dan cuenta es la misma medida que hicimos en el delantero. Definimos nuestra nueva sisa. Por aquí por el escote vamos a bajar esta vez 0.5 centímetros para el escote posterior. Nos ayudamos de la regla francesa para definir nuestro nuevo escote posterior. Vamos a definir el largo de este abrigo. En este caso en el delantero pusimos 27 a partir de la cintura. Entonces debe ser la misma medida. Vamos a escuadrar este largo total de forma horizontal de esta manera. Lo mismo haremos en el costado. Esta medida de 3.5 centímetros escuadramos hacia abajo en forma recta. Perfecto ya tenemos definido nuestro para el corte a partir de costado. Vamos a entrar en la sisa 11 centímetros y en la parte inferior también de costado entramos 11 centímetros. Escuadramos este punto hasta la cintura en forma recta. Con ayuda de una regla semicurva vamos a terminar de formar este corte hasta los 11 centímetros en la sisa. Pues aquí ya tenemos las dos piezas. La parte posterior debe ser tela doble al centro para que nos quede una pieza completa. Una vez realizado estas modificaciones vamos a cortar las dos piezas delantero y posterior por todo el contorno. Ahora pasemos a la manga. Tengo aquí la manga básica. Como dimos holgura en el básico delantero y posterior también vamos a dar holgura a esta manga. Para ello vamos a salir a los costados 3 centímetros. Nada más 3 centímetros. Ahora para ver que esta manga esté bien realizado lo que haremos es medir tanto todo el recorrido de esta sisa delantero y posterior y pues ver que nos calce perfectamente o tenga la misma medida en el recorrido en este perímetro de esta manga. Tiene la misma medida pues quiere decir que está bien. En la parte inferior también saldremos los 3 centímetros. Unimos por el costado nuestra nueva línea de costado. Lo mismo haremos para la otra parte, para el otro extremo de esta manga. Perfecto, prácticamente ya terminamos. Ahora sí recortamos por todo el contorno y ya tenemos nuestra manga. Pasemos a la capota. Para la capota lo primero que haremos es medir el contorno de escote delantero. Una vez que ya tengamos esta medida vamos a agregar más 0.5 centímetros. También vamos a medir el recorrido de escote posterior. Igual manera agregamos más 0.5 centímetros. Formamos un ángulo de 90 grados en la parte inferior de forma horizontal vamos a agregar la primera medida, que sería lo que es el contorno de escote delantero más 0.5 centímetros. Colocamos este puntito y a partir de esa vamos a medir lo que sería el escote posterior, o sea la medida de escote posterior. Este punto donde llega el escote delantero vamos a escuadrar hacia arriba unos 30 centímetros hacia arriba. Lo mismo vamos a prolongar esta línea de inicio hasta los 30 centímetros. También escuadramos este otro punto de escote posterior hasta los 30 centímetros. Los 30 centímetros que tenemos vamos a trazar una línea recta de forma horizontal. Luego sacamos mitad de esta línea que sería 15 centímetros mitad. Este punto vamos a prolongar hacia afuera unos 4 centímetros. A partir de esta línea inicial vamos a prolongar 2 centímetros hacia abajo. Para el escote delantero nos ayudamos luego con una regla francesa para formar lo que sería el recorrido de escote delantero. Este punto de escote posterior vamos a unir hasta los 4 centímetros formando ya nuestra capota. Podemos ayudarnos con la regla o también podemos hacer de mano alzada como esta. En la parte superior entramos un centímetro de forma horizontal y de la parte inferior vamos a subir 6 centímetros. 6 centímetros para todas las tallas. Nos ayudamos de una regla semicurva más o menos como esta y vamos a formar la boca para nuestra capota. Ya aquí prácticamente ya tenemos el diseño de nuestra capota. Para formar la pieza de centro vamos a quitar 3 centímetros de escote posterior. A partir de estos 3 centímetros que acabamos de entrar vamos a volver a diseñar nuestra capota de costado. Este sería la capota de costado y con estos 3 centímetros que tenemos vamos a formar la pieza de centro, o sea la pieza de capota de centros. Estos 3 centímetros que acabamos de quitar en la capota vamos a pasar a esta otra pieza. Y luego para el largo de esta pieza lo que haremos es medir todo el contorno de la capota. Esta medida vamos a poner al largo de la pieza de centro. A mí me dio 50 centímetros, entonces el largo de esta pieza de centro me da 50 centímetros y el ancho en la parte superior es de 6.5 centímetros. Abriendo nos sale una pieza completa y aquí prácticamente ya tenemos la pieza de centro de capota. Para la capota tenemos obviamente dos piezas, la primera pieza que sería la capota de costado y esta la capota. Pasemos con el armado de este abrigo. El material que estoy usando es una tela colchada de un metro y medio para una talla S. Estos moldes digitales ya tienen margen de costura de un centímetro por todo el contorno a excepción de la vasta. O sea, la parte inferior tiene 4 centímetros de margen de costura, tanto en la parte delantera como en la parte posterior y la manga. Muy importante, la tela debemos acomodar bien, que las líneas, estas líneas rectas nos calcen perfectamente y acomodar sobre ella los moldes. Las piezas también deben estar alineadas para que al momento de unir estas dos piezas nos calcen perfectamente. Por aquí ya tengo cortadas las piezas, esta sería la pieza de espalda o posterior. Tenemos lo de costado y la pieza de centro que se va a cortar tela doble y al estirar nos queda una pieza completa. Como les decía, muy importante, estas líneas nos deben calzar perfectamente y si se dan cuenta. Y yo al momento de colocar, ahí se nota que estas líneas continúan. Este sería el delantero. El delantero se va a cortar por dos piezas, tanto el costado como la pieza de centro. También tenemos la capota, la pieza de costado y la pieza de centro. La de costado se va a cortar por dos piezas y esta pieza de centro solamente por una pieza. La vista, esta pieza de forro, también se va a cortar en tela principal y también se cortará por dos piezas. Esta vista de la capota se va a cortar por dos piezas y la vista de centro se cortará nada más por una pieza. También tenemos aquí el ribete que se va a cortar por dos piezas. La manga por otras dos piezas en tela principal. Para cortar en forro, muy importante, vamos a eliminar estos cuatro centímetros de margen de costura en la parte inferior, solamente en la parte inferior. Esto debe ser en la manga, en la pieza de costado posterior, en la pieza de costado centro, en la pieza delantera, tanto de costado como de centro. Ahora sí, cortamos las piezas en forro de la misma manera que hicimos en tela principal. Este delantero se va a cortar por dos piezas, también de costado por dos piezas. Esta sería la pieza posterior que se ha cortado tela doble al centro y las piezas de costado por dos piezas se ha cortado. También tenemos la manga por dos piezas, tenemos el bolsillo pequeño y el bolsillo grande. Perfecto, ahora sí es momento de unir con costura las piezas. Primero estos cortes que tenemos en la parte posterior, enfrentando cara con cara, haciendo coincidir las líneas y pasamos costura a un centímetro. En la parte delantera también tenemos estas piezas, pues vamos a unir los cortes que tenemos, que sería el centro y el costadillo. Vamos a hacer coincidir las líneas, enfrentamos cara con cara y a coser a un centímetro. Perfecto, por aquí tengo mi pieza delantera ya unido por los cortes. Si se dan cuenta, las líneas estas calzan perfectamente. Lo mismo con la pieza posterior, ya tenemos unido estas tres piezas. Este mismo proceso repetimos con el forro tanto la pieza delantera como la pieza posterior. Para colocar este bolsillo, en este trazo tengo unos piquetes más o menos a la altura que queramos colocar. En este caso vamos a calcar esta medida y podemos colocar así tal cual, pero en mi caso yo voy a poner un poco inclinado. En la parte superior daré unos dos centímetros de inclinación. En cuanto a la parte inferior, marcaré un centímetro. Este ribete que tenemos vamos a doblar de mitad y encima de ella colocamos la bolsa menor, enfrentando cara con cara para coser a un centímetro. Aquí ya tenemos con esta costura, algo así quedaría. Lo mismo para la otra parte de la bolsa. Ahora que tenemos unido estas dos piezas, vamos a colocar de esta manera. Vamos a dejar un espacio de dos centímetros tanto en la parte superior como en la parte inferior. A partir de estos dos centímetros vamos a iniciar con la costura recta. La bolsa mayor colocamos para el otro extremo de ambos lados, de igual manera vamos a marcar la distancia que debemos dejar de dos centímetros al inicio y al final. La distancia entre estas dos piezas debe ser de 0.5 centímetros. Pasamos costura dejando un espacio de dos centímetros. De igual manera, al final dejamos el espacio de dos centímetros. Lo mismo para la bolsa mayor dejamos los dos centímetros a ambos extremos. La siguiente parte de este bolsillo se me ha borrado, pero no se preocupen que también hicimos la versión para niñas, es el mismo proceso. Aquí les dejo este paso. Perfecto, aquí tenemos el espacio que dejamos de dos centímetros al inicio y al final en ambas piezas. Por el revés se deja ver esta costura. La distancia entre ambas es de 2.5 centímetros, ya que esa es la medida del ribete. Como siguiente paso será cortar justo por el centro de ambas costuras. Antes de finalizar vamos a formar como una V con el corte. Ojo eso sin llegar a cortar la costura. Por aquí les dejo una gráfica para un mejor entendimiento. Ya podemos introducir las dos partes alfileres de este bolsillo. Acomodamos este bolsillo. El triángulo que cortamos anteriormente vamos a introducir hacia la parte interna. Para que no se nos mueva colocamos alfileres teniendo en cuenta este triángulo que por aquí les muestra. Pasamos costura haciendo como un pespunte. En cuanto a estas dos bolsas se enfrentamos cara con cara y vamos a pasar por todo el contorno. después haremos otro pespunte por esta abertura que falta, de igual manera muy pegadito al borde. Una vez que tengamos los bolsillos nos tocaría unir por el hombro, para ello enfrentamos la pieza delantera con la pieza posterior. Pasamos costura a un centímetro por el hombro. Ahora nos tocaría la manga, pues la manga para ello vamos a sacar el punto medio en la manga y ese punto medio vamos a hacer coincidir con la costura en el hombro. Sujetamos con alfileres y pasamos costura a un centímetro por todo el contorno. Este mismo proceso que realizamos en tela principal vamos a realizar para el forro. El siguiente paso del embolsado y del armado de la capota se me ha borrado. Como les dije yo hice tres modelos en distintos tamaños pero el proceso es el mismo, así que les voy a explicar en los otros materiales que hice. En su manga también tenemos el forro ya puesto con la manga en la sisa. Ahora nos tocará empalmar el forro a la tela principal de esta manera, ya para embolsar. Para ello enfrentamos cara con cara el forro y la tela principal, alfileramos y pasamos costura a un centímetro. Lo mismo haremos con la otra manga, enfrentando con la tela principal. Por alguna razón esta parte donde embolsó la manga se me borró, pero no se preocupen que también tengo otro video con otro color de tela y este es para niños. Como ven por aquí vamos a empalmar cara con cara la manga y a pasar costura a un centímetro. Ahora para cerrar los cuerpos vamos a enfrentar cara con cara la tela principal, o sea el delantero con la pieza posterior haciendo coincidir por la sisa. Alfilereamos también las líneas que tenemos en el abrigo, nos debe calzar perfectamente. Una vez alfilerado la tela acolchada lo mismo haremos en el forro. Vamos a enfrentar cara con cara el forro, hacer coincidir la costura en la sisa. Colocamos alfileres y pasamos costura recta dejando el margen de un centímetro. Para acomodar simplemente introducimos el forro de la manga de esta manera. Como ves por aquí prácticamente ya tenemos embolsado el puño de la manga. Pasemos con la capota, tenemos estas tres piezas, los dos laterales y este larguito que sería del centro. Este del centro vamos a enfrentar cara con cara con uno de los costados o laterales haciendo coincidir por todo el contorno de esta capota. Unimos estas dos piezas dejando el margen de un centímetro. Lo mismo haremos con la otra parte de la capota enfrentando cara con cara con la pieza de centro. Como ves por aquí, aquí tengo las tres piezas ya unidas, el centro y los dos laterales. Pasemos con la capota que sería el forro. Tenemos la vista, vamos a enfrentar cara con cara estas dos piezas y a coser dejando el margen de un centímetro. Después de unir estas dos piezas vamos a abrir esta pieza y por el derecho vamos a pasar una puntada mandando la costura hacia el forro. En este punto vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con la tela acolchada para esta capota. Enfrentamos cara con cara el centro de la pieza de la capota con lo de costado. Cosemos a un centímetro. Lo mismo con el otro extremo de esta pieza. Perfecto, aquí tengo la capota en tela principal y en forro con su respectiva vista. Volvemos con el abrigo de damas. Como se dan cuenta aquí nuestro forro ya está embolsado en la manga y también tenemos la capota ya unido tanto el forro como la tela principal. Ahora lo que haremos es buscar el punto medio en nuestra capota también vamos a buscar el punto medio de escote posterior para que estos dos vayan unidos o hagamos coincidir en el centro. Como se fijan pues está enfrentado cara con cara colocamos alfileres por todo este contorno del escote y pasamos costura a un centímetro. Este mismo proceso vamos a repetir con el forro enfrentando cara con cara haciendo coincidir los puntos medio y a coser. Pues aquí ya tengo unido lo que sería la capota a la tela principal o sea al abrigo. También tenemos este forro ya unido al cuerpo. Es momento de pegar el zipper para ello a partir de la parte inferior vamos a dejar un espacio de 5 centímetros o 4.5 centímetros. Lo más recomendable que sea 5 centímetros para poder embolsar la parte inferior. Por aquí dejé ese espacio de 5 centímetros en la parte inferior con lo que alfiler por todo el contorno de esta abertura para pasar costura a un centímetro. Para coser este zipper lo más recomendable es que cambien con pie de prensa tela de un solo pie que es de derecha e izquierda les ayudará muchísimo colocar este tipo de cierre. Vamos con la otra parte del zipper para esto simplemente enfrentamos cara con cara y vamos a hacer coincidir las líneas especialmente la línea del cuello primero luego vamos con las otras líneas. Una vez alineadas perfectamente las líneas pasaremos costura a un centímetro. Por aquí ya pasé esta costura si se fijan es a un centímetro a partir de la parte inferior. Para poder embolsar y no pisar los dientes del zipper vamos a quitar esa parte donde vamos a pasar costura que sería el espacio del centímetro. Quitamos con ayuda de un alicate los dientes y luego vamos a volcar de esta manera. Después de quitar los dientes en ambos lados vamos a retirar el forro de la manga para poder embolsar y nos permita enfrentar cara con cara. Lo primero que vamos a embolsar sería toda la abertura del zipper y la parte de la capota o sea la abertura de la capota. Para esto vamos a alfilerar haciendo coincidir las líneas tanto del escote como las líneas de la capota. Música 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 Para que no se mueva el forro en el cuello vamos a coser las dos piezas o sea el margen de costura que tenemos en la tela principal Música 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 Vamos a hacer coincidir los puntos medios y vamos a coser nada más el escote posterior o sea todo lo que es el escote posterior vamos a sujetar estas dos piezas De tal forma que no se mueva el forro o la tela. nos tocaría embolsar la parte inferior para ello vamos a enfrentar cara con cara introducimos la manga en la parte interna hacemos coincidir todas las costuras la costura de centro, las costuras de costado en el centro posterior vamos a dejar un espacio de 12 a 10 centímetros para que nos permita voltear de ese espacio aquí tenemos este espacio que dejamos por este vamos a voltear al derecho volteamos, acomodamos muy bien por la parte exterior y acomodando perfectamente el forro vamos a pasar una puntada externa dejando un espacio de 0.5 centímetros aproximadamente a partir del borde primero vamos a pasar por toda la abertura del zipper luego pasamos por toda la abertura de la cara ya para finalizar pasamos una buena plancha en la parte inferior y vamos a coser con puntada a mano cogiendo un poquito de la tela principal y un poquito del forro sin que se deje ver en la parte externa con esto ya terminamos con este proceso les dejaré los otros modelos también el resultado de los otros modelos por aquí si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba nuevos vídeos muchas gracias hasta un próximo tutorial y